a ver papuchos y mamuchas mis amigurijillos y esclaverejillos de latán y del canal ya saben de que al de la ciño pam y ciño lo han estado atacando bastante con su físico si no es por lo de sus lonjitas como yo también puedo tener o como tú también puedes tener también se han metido con sus ojos y esto por supuesto que tiene que ver bastante por cómo es que él se ha comportado en los últimos tiempos que se ha metido con el físico de los demás primero era con la excusa de que tal gente era mala pero digamos que lo ha hecho de constante y ya no lo ha sabido de simular no lo ha sabido disimular porque se ha metido con el físico de otras personas que no se han metido con él entonces ahí no aplica su lógica no aplica su argumento entonces se han metido por ejemplo con lo de sus ojos como les digo porque él ha criticado a ibai diciendo que su ojo está derretido cierto escuchamos ese pequeño clip en la reacción a la velada con raid token y pues le estaban sacando también a él capturas bueno imágenes de una de sus fotos en la que se le ve sus ojos un tanto separados no y lo han estado fastidiando bastante se han estado burlando de él han estado haciendo memes etcétera etcétera y más etcétera pues aquí tenemos esto nomás nos dice que no está gordo que es la lente ya aquí no se mete con lo de los ojos pero sí que se meten con lo de su pancita no esta foto se ha tomado pues en su twitter que es el like me das un besito en los comentarios me dices dónde y acá por este vídeo de licipe un simple día en mi vida de lis vuelven los blogs un simple bueno ya se hace la dejada en esta toma en este fragmento como para que se vea que está así no un poquito un poquito nomás estoy diciendo pero a ver qué es lo que dice la people que no está disco que es la lente no sé el espejo está sucio o es la polera la que está sucia lleva la ropa sucia efectivamente a ver por acá bueno he visto también que la han criticado bastante porque usa polos manga cero no ya vamos a ver qué le dicen aquí a lisa thompson puede que ambos tengo entendido que él suele usar la misma camiseta hasta dos o más días seguidos así pero él debe tener muchas prendas si es millonario culpa culpa de la cámara de delos maldito delos que zampa muchos kibats no como dalas que también que ir acá porque es él quien intenta ofender a todo el mundo con eso donde las dan las toman sabrás tú cómo está la gente en sus casas ni que tuvieras el poder de la visión remota pero oye que siento que te haya dolido tanto ya veo que sigues a dalas y javi pero no te proyectes no se llega a ver el comentario si lo abro no porque a veces pasa eso limitan no la entrada pero si se ve mil veces mejor que todos ustedes que son unos gordos inútiles llenos de granos en la cara y tú para definirnos así nos estás viendo a todos con tu lente imaginario y mágico no qué más le dice no te proyectes ni chintri el vato tiene muchos huevos para llamar gordos a otros pero cuando le dicen bizcocho mantecoso se arde puta madre porque lleva siempre la misma ropa las gorras de colores me matan cada vez que lo veo tiene como cinco gorras o más totalmente iguales sólo cambia el color parece el típico pack de amazon de cinco gorras de colores tres euros jajaja jajaja tu puta foto de perfil qué miedo cabrón y si lo de las gorras da esa sensación para combinarlas con las mismas camisetas de siempre te encanta mi foto y lo sabes es turbia la foto y el tío jajaja que tiene su foto porque seguramente piensa que comprar ropa es una estafa jajaja citados la cosa es que no está gordo de obeso está fofo no pasaría nada si no se dedicara a dar por culo estratosférico con el cuerpo del resto del mundo sin piedad alguna ahora se le está devolviendo todo no me da pena entiendo claro porque si alguien se viera así yo les juro que no lo criticaría sobre todo si es alguien que se le a un contenido sin meterse con nadie por así decirlo por ejemplo ibai ibai todavía tiene más peso que dalas y no se meten con ibai por su peso por como luce es cierto pues a mí me pone a mí me pones tú hay más entonces tiene que ver bastante con la personalidad con la actitud o el contenido que haces dalas ni yo tengo esa barriguita y mira que me harto de esquiva que según tú es un crimen muy gordo como el de comer nutella bueno este tiene más dalas es el típico gordo que exige que sus novias estén flaquitas y operadas mientras que él está así digo yo no es que sea tan tan grave como lo están haciendo ver pero entiendo por qué lo están haciendo y ya les he dicho entender no es lo mismo a justificar lo estoy entendiendo pero ojito que él si quiere tríos con otra mujer pero con otro hombre nunca a menos que ojo ya lo haya hecho y muchas veces pero como sabe que quedará como cook supremo no dice nada a ver qué más le dice primero este pero eso es normal en todas las relaciones la 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 el hombre siempre va a querer mucha atención por lo que quiere dos mujeres no quiera otro hombre ya que la atención se divide es normal en relaciones que aceptan tríos y esas cosas ya que aceptar eso rosa lo poliamoroso nada ella se quiere con otro hombre es justo que si él pide trío ella también puede hacerlo pero todos sabemos a que si otro a alici sea pn a la lisi el que haría como un caso ya de por sí ser policidoso es algo malo imagínate ser cuqueado por un marroquí cuál de los dos ojos madre no acepta a otro hombre porque se sentiría opacado es tan machirulo que sólo la deja estar con mujeres y así aprovecharse pero seguramente el isis sienta más placer estando con las chicas que con dalas que locura estoy leyendo obsesionados con dalas literalmente es una locura ya reclamaste tu swap 11 o qué yo con eso no me meto estoy asombrado con lo espectacularmente haters sin sentido que pueden llegar a ser si yo fuera a dalas no querría trío con un hombre porque me gusta la va y no porque soy machirulo qué argumento de mierda si lisi es bisexual y dalas no normal que los tríos sean con mujeres y cómo sabemos que es así pero si lisi es b y ella quiere con un hombre en los tríos qué pasaría tú crees que dalas le quitaría esa oportunidad o aceptaría porque en los tríos de dos hombres y una mujer no necesariamente el hombre debe darle al otro los tríos son para disfrutar los tres entre los tres no es justo para la pareja hombre en este caso que disfrute únicamente la mujer y el hombre no y si siendo bisexual ella disfruta a una mujer al igual que dalas por ende ambos están satisfechos ese es el punto de un trío no necesariamente debe ser siempre dos mujeres y un hombre digo yo que al menos debería tener en cuenta los deseos de ella y no sólo los de él no crees estás poniendo por encima los deseos de un hombre por los de una mujer machirulo una mujer vi también querría dos hombres claro sería cosa de preguntarle pero eso no lo vamos a saber son cosas ya muy íntimas de ellos meje quien dijo que de las nalgas tiene que dar el anís obvio que se entiende que a la que le darán esa lisi y será un marroquí y le gustará más que el de dalas cuando sabes muy bien que da las nalgas no lo hace con otro porque su propiedad si la resguarda pero él sí puede dar los tríos son para disfrutar los tres otra vez pero te perderá ya esto lo hemos visto espera si eres bisexual estás confirmando que le gusta a hombres y mujeres y cómo sabes que sólo la mujer disfrutaría y de las nalgas no es más cómo sabes que alguien bisexual no disfrutará con otro hombre no será que dalas quiere hacer eso de yo sí tú no como siempre hace es lo que dice mucha people no mucha peña como seré a manos cómo será pero experto bueno real y encima lo niega pero acéptalo adelgazas o lo acepta si convives con ello pero no te metas con el físico de los demás aquí la mica está buenísimo el tipo ya sabemos que es pan vi cuando ves la cara hablas del físico por mientras no ya va pero creo que esto se desvía un poco yo estoy rellenito ni tan allá ni tan acá y no salgo con gordas ni tampoco me gusta que tiene que ver eso pero hace unos años que hacía y acá choca porque se supone que a las ahorita no está en su mejor momento no está en su prime y lisipe se sigue conservando no se entiende imagina inventarte historias y llorar por ellas sujetos parásitos es un modo operandi del que maneja esa cuenta del peluca os imagináis que al final iba y consigue estar en mejor forma que él se le va a explotar la cabeza como cuando se burlaba del ojo de ibai y al final él está igual o peor el karma yo no lo veo mal al pibe y mira no soy para mí ni nada lo sigo porque bueno nostalgia está gordo si yo hubiera ganado lo mismo con sus negocios chuecos de pan y estaría también gordo con todo ese dinero pero mira qué barriguita chorricera de cuánto es el embarazo felicidades alice y que va a ser padre princesa pero que te panzó hasta que te panzó o qué buena puta madre aquí empiecen con la con la pendejada que barriguita para ese perro en dos patas amor for review no no exageradas mi compa el tetas plácidas el karma es un gato esto si mira literalmente de alas bueno pasamos con mimo ya por acá está acá está se da las si quieres te paso rutina le dice y luego tiene la cara de decirte que estás gorda la menos ardida quieres que se quede callada después de todo lo que le dice el otro solo quiere pasarle la rutina a dalas el menos ardido pues como no estarlo si la llamó sofílica dalas literalmente se ardió y le hizo un vídeo de 30 minutos a la cuenta de kfc españa porque le respondió no es cierto por aquí te hablan de la review quieren que les des amor la de cómo robar novios che pasala tú crees que el ser mono neuronal que es dalas puede seguir una rutina pasa rutina para la gente nimu ninguno le des pie después se pone repesado el chabón tener cuidado entre ser gordo y ser sofílico creo que prefiero ser gordo la verdad a su madre menos pasa el número de teléfono del cirujano que te hizo la lipo porque como no sea rutina alimenticia para subir tu nivel de grasa ya me dirás qué clase de rutina le pasarás tú a nadie yo se acepto rutina la neta si me falta ejercicio hay algo más es la lente jajaja no se cansa el salseo mejor pasa rutina de cómo papear qué buena pero de brazos no porque la lipo no hace que tus brazos de ardilla volar a estos brazos de ardilla voladora digo pásame la rutina pásale por el número de tu cirujano sentadillas arriba de un cachorro claro que sí cállate gorda de mierda no te hagas de robar y pasa la rutina cerra el orto mismo que le das para hacer un vídeo diciendo que eso es una acosadora de mucho cuidado bueno oye pero la rutina tiene que servir sino para qué qué locura para la gente me dicen que es lo que piensan a perder faltan los citados no cuando ganas un juicio por tercera vez y esta gente le queda sólo meterse con dalas pero les duele ver a alguien como dalas ya quisieran verlo gordos como ustedes perdón y mu no me parece que el camino para ir contra al hacia hacer body shaming básicamente porque es lo mismo que hace dalas y una de las cosas que más me repugna de él a mí dar la review me da asco pero y dónde está lo gordo un poquitito de pancita como puede tener cualquiera no le veo en sí lo mal pero ya saben no ya saben cómo es esta guerra así está gordito el disco s gordote todo ahora sí lo dejamos aquí dice que lo que piensan en la cajita de comentarios people